Las primeras palabras que Luz dijo fueron mamá, papá. La primera fue limón, papá, mamá. Y la segunda fue taxi. Ser mamá es un antes y un después. No te despegas más de eso. Sos de por vida mamá si vos seas grande y tengo 80 años, tu hijo. Y ser madre es ser compañera de un proceso increíble que es este de la vida. Y ser mi amigo y mi hijo, ambas cosas. Creo que lo que más disfruto de ser madre es poder experimentar el amor incondicional. ¿Cuáles fueron las primeras palabras que yo le dije a Luz? Yo la besé, le dije hola hijita. Y nos miró y nosotros le dijimos que la amábamos mucho, que la estábamos esperando hace un montón. Le dije, Teodoro, bienvenido a este planeta que estamos construyendo entre todos. Más, te pedimos que la amábamos mucho, que la amaba también, siempre me 還有 la amaste de la amistad. Más, mi vida de la amistad. Más, mi vida de la amistad. Más, mi vida de la amistad. Gracias por ver el video.